Dos exgobernadores tenían un espacio junto a Xochitl Galvez, la precandidata única del frente opositor, dado que sus respectivos partidos forman parte de esa coalición, el revolucionario institucional y el de la revolución democrática. Sin embargo, no encontraron manera de acomodarse. Uno es Silvano Aureoles, quien anunció hostilidad dentro del frente opositor. El otro es Serubiel Ávila, a quien Alejandro Moreno, también señalado por corrupto, le cerró las puertas. Por su parte, Ávila está tocando la puerta de Claudia Sheinbaum, la precandidata única de Morena, mediante la creación de un frente progresista para apoyar a la exjefa de gobierno capitalino. Este frente progresista está conformado por exmilitantes priistas, con importantes señalamientos de corrupción y agresión a periodistas. Erubiel Ávila, por ejemplo, fue acusado de operar en la elección de 2017 en contra de Morena, además de arrastrar señalamientos por desvío de recursos y por acoso a la prensa. Además del alcalde, Adrián Rubalcaba, vinculado a grupos de choque y quien tiene acusaciones de delitos contra la libertad de expresión. Y el exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, quien dejó su gobierno con millones de pesos por aclarar. E hijo de José Murat Casab, exgobernador de Oaxaca y uno de los principales impulsores del Pacto por México. Por su parte, Aureoles, emanado del Partido de la Revolución Democrática, denunció hostilidad dentro del frente opositor, particularmente descalificaciones en su contra, lo que, según argumentó, habría motivado su salida del equipo de trabajo de Galvez Ruiz, en el que había sido nombrado responsable de desarrollo rural. A través de su cuenta de ex, antes Twitter, el exgobernador de Michoacán señaló que en varias reuniones privadas ha sido objeto de constantes descalificaciones por parte de la aspirante presidencial por el Frente Amplio por México, conformado por los partidos PAN, PRI y PRD. En un acto de congruencia, he decidido no aceptar la encomienda que me hiciera en su equipo de Fuerza y Corazón por México, señaló Aureoles.